Bien amigos, estamos aquí en TX Digital y estamos en la Escuela Santiago Galas, en el cual es un honor estar aquí, ya que mi hijo estudió desde el kinder, primaria y secundaria, y bueno, pues estamos aquí para festejar los 50 años. Y tenemos a nuestra madre, ¿cómo se llama? Ana María Hernández Pantoja. ¿Usted qué cargo tiene? Directora de secundaria. Directora de secundaria. Maestro. Hola, ¿qué tal? Licenciado Armando Collazo Reina, profesor y coordinador del área de deportes. Muy bien, bueno, pues estamos aquí en este motivo por los 50 años que va a cumplir Santiago Galas. Se dice fácil, ¿verdad? Fácil, pero difícil. La educación cuesta. Y no solamente hablando económicamente, sino cuesta en todos los ámbitos, principalmente con los papás. Es lo que ustedes, en el primer sentido, creo que le tienen que inculcar a los padres de familia, el aprendizaje a los niños. Es importante cuando un padre o un papá y mamá deciden traer al colegio a Santiago Galas a sus hijos, pues dicen los niños, me pongo la camiseta. No es tanto eso, sino el sentirse parte de esta institución y así como de esta, de cualquier otra. A mí me consta porque mi hijo estuvo aquí y lo primero, lo primero que ustedes inculcan es la disciplina. Eso es importante porque sí, nuestro sistema parece ser como muy tradicional, pero definitivamente los valores humanos que nosotros trabajamos y que ha sido desde su fundación, desde hace 50 años, los valores humanos y cristianos por ser escuela 100% católica, bajo la protección de la Inmaculada Niña, es que nuestros alumnos sepan conducirse adecuadamente. Por ahí decían, van a rezar todo el día, pues sería buenísimo, pero pues no es una escuela de espiritualidad, pero sí, nuestra misión es precisamente educar a los niños, pero más que eso, es la formación integral por la cual nosotros estamos aquí para llevarlos y pues inducirlos a ese amor a Dios. Muy bien, ahora vamos con el licenciado Armando Collazo. ¿Cuántos años tiene ya aquí dando clases, maestro? Ya vamos para ocho años, trabajando aquí en el instituto, muy contentos, muy motivados con esta labor que nos corresponde, con esta vocación de educar, de formar a los pequeños y a los adolescentes. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, sobre todo en el Taiwando, y la disciplina también es importante en el carácter deportivo. Claro, es fundamental, yo creo que no puede trabajarse separado, la disciplina se antepone a todo, la disciplina es la base de esa formación y propiamente aquí en el instituto es uno de nuestros principios, la disciplina de nuestros valores, el trabajar con esa, el día con el día de los chicos, formarlos, porque sabemos que ellos están cambiantes y necesitan esos valores, esos principios, que ya en su vida adulta, en su vida productiva, es lo que los va a sacar adelante. Muchas veces decimos nosotros los maestros, porque yo fui maestro, que enseñamos, pero ¿qué aprendemos de ellos? Bueno, cada cabecita es un mundo, de verdad que cada día con ellos es, para mí es fascinante, el llegar con ellos y trabajar, pareciera uno que viene a enseñarles, pero al final de la sesión, al final de la clase, al final del día, uno termina aprendiendo bastante de ellos y también uno sale muy motivado porque proyectan, inyectan bastante energía. Ahí está, realmente tienen una organización muy bien definida, tienen una docencia muy bien también de gente muy preparada y sobre todo lo que inculca, los valores, que es lo principal. ¿Algo más que quieran añadir, madre? Pues, nada más agradecer de manera muy personal así a cada uno de los docentes que han pasado por estos pasillos del Instituto Santiago Galas, por estas aulas, porque pues nosotras como religiosas, esclavas de la Inmaculada Niña, pues no podríamos hacer nada sin ese gran apoyo, esa vocación de ser maestro. Nuestros docentes realmente no es únicamente, están aquí, no es solo por el trabajo o solo por recibir un sueldo, sino lo hacen por amor a la educación, por amor a los niños, a los niños, a los adolescentes, jóvenes, porque no únicamente transmiten conocimientos, sino están muy al pendiente y sobre todo los acompañan en esa formación, vuelvo a repetir, integral, ya lo mencionaban en valores, pero sobre todo ese estar con ellos, ese preocuparse por ellos y buscar la forma de ayudarlos. Gracias a cada uno de los docentes, los padres de familia que también, pues confían en que nuestro sistema educativo, nuestro modelo educativo, nuestro proyecto educativo, pues les convence, les convence y por ello, pues tenemos nuestros niños. No somos una mega escuela de tanta matrícula, porque pues realmente nuestras instalaciones son para una educación como más familiar. Y con mayor calidad. Así es, calidad y sobre todo calidad humana y cristiana. Muy bien, maestro licenciado Armando Collazo, algo más que quiera añadir. Sí, claro, con gusto, pues estamos en nuestro 50 aniversario, queremos nuevamente extender la invitación a este festejo, no sé de los demás colegios cuántos años tengan, no sé si hay alguna escuela que tenga ya esta edad aquí en Tequisquiapa, pues invitarlos a todos a festejar nuestro aniversario en tres momentos, un evento cultural que es el día 6, el evento deportivo, que es el día 7 y lo que es nuestra comida de gala, el día 8 de diciembre. Muy bien, pues ahí está amigos, ahí está la invitación para todos los que fueron exalumnos, exmaestros y padres de familia, está la invitación de estos 50 años que cumple esta escuela Santiago Galas. Buenos días, estamos en el Instituto Santiago Galas, preparándonos para el 50 aniversario de su inicio. Quiero compartirles un poco cuál es el origen del Instituto Santiago Galas. Iniciamos en 1966 con el padre Manuel Pérez Esquivel, quien era el párroco en este tiempo aquí en Tequisquiapan. Inicia él con las religiosas de la Eucaristía de la Santísima Trinidad. Unos meses después, ellos adquieren este terreno con ayuda de personas nativas de aquí de Tequisquiapan y personas de la Ciudad de México. En 1970 se realiza la bendición del Instituto Santiago Galas. La primera incorporación que nos da la Secretaría de Educación Pública es a la sección primaria en 1969. Unos años después, en 1978, el padre pide a la Congregación Esclavas de la Inmaculada Niña estar a cargo del instituto y es actualmente nuestra congregación la cual se encarga de la formación e educación de los alumnos de dicho instituto. Nuestra misión es formar a los alumnos integralmente en su saber, saber ser y saber hacer, para que sean constructores de una sociedad justa, solidaria, democrática, responsable y abierta a la trascendencia. Pues como han dicho mis compañeros, efectivamente estamos de fiesta y pues bueno, el día sábado queremos cerrar con broche de oro este 50 aniversario de nuestro Instituto Santiago Galas y para ello tenemos programado lo siguiente. A la una de la tarde queremos dar gracias a Dios Nuestro Señor que nos ha permitido cumplir estos 50 años y en el templo de la parroquia aquí de nuestro municipio esta ceremonia de acción de gracias. Contaremos con la presencia de grandes personalidades dentro de la congregación de las esclavas de la Inmaculada Niña toda vez que nos acompañan directoras que han sido parte de este instituto para después convivir. Como comentaba, nuestra celebración eucarística la tenemos programada a las 11 de la mañana en el templo parroquial. Vendrán, repito, directoras que han estado y que han formado parte de este instituto Santiago Galas han sido directoras generales, algunas de ellas incluso fundadoras o cofundadoras de este instituto. Más tarde estamos cordialmente invitados y también hacemos extensiva esta invitación para convivir un poquito más esta alegría y compartir los alimentos y estamos pensando o estamos programando una comida en lo que son las fincas Las Lilis ubicadas en la avenida Juárez número 9 aquí en Tequisquiapán, Querétaro. Para ello estamos invitando a las 3 de la tarde pero la recepción sería desde las 2. Si alguno de los que nos ven, nos escuchan están interesados en participar en este evento los invitamos a que vengan a esta nuestra escuela Santiago Galas pregunten las distintas direcciones para que puedan adquirir sus boletos. Una vez más los invito, estamos muy contentos estamos festejando este 50 aniversario de nuestro Instituto Santiago Galas Muchas gracias. Una pregunta a ti ¿Por qué te gusta estar en el Santiago Galas? Porque es un colegio donde se inculcan los valores y porque aprendemos mucho. ¿Qué opinas de tus maestros? Son dedicados y tienen como prioridad enseñar Somos una institución comprometida una institución que fomenta la lectura y el gusto por las bellas artes por lo tanto los invitamos a nuestro festejo del 6 de diciembre en un horario de 6 a 8 de la noche en lo que denominamos nuestra gala cultural El interés que tenemos nosotros como institución con nuestros estudiantes es desarrollar el gusto exquisito por las bellas artes el teatro, la música, la danza y la lectura en general tengan a bien recibir esta gala cultural como un pequeño recital además de disfrutar de piezas clásicas y de algunas rondallas cercanas a nuestra comunidad Hola, ¿qué tal? Habla el profesor licenciado Armando Collazo Reina profesor y coordinador del área deportiva de nuestra parte invitarles a nuestra comunidad educativa y a todos los exalumnos amigos que han cruzado por este instituto tenemos dos eventos importantes en la parte deportiva en esa forma integral de festejar el primer evento es una carrera atlética de 5 kilómetros que será en las principales calles de aquí de Tequisquiapa propiamente para la gente que tal vez no corra pero que guste acompañarnos habrá una caminata de 3 kilómetros donde se dará un kit para cada uno de los participantes que consta de su playera y su número una playera conmemorativa y para los ganadores de la carrera se les darán medallas de edición especial a mediodía ya por la tarde se estará generando un evento deportivo en el CDC municipal donde se generarán dos cuadrangulares uno de fútbol y uno de básquetbol donde nuestro instituto tendrá la participación con nuestras escuelas hermanas que nos visitarán del estado de Guanajuato de aquí de Querétaro y del Distrito Federal los esperamos este día será el día viernes 7 de diciembre los esperamos a todos para que nos acompañen muchas gracias bueno los valores que trabajamos en nuestro Instituto Santiago Galas y con mucho gusto y diariamente trabajamos con los niños como es el amor la humildad la obediencia sencillez alegría generosidad solidaridad servicio unidad familia y firmeza todos estos valores humanos y cristianos los trabajamos con los niños en nuestro Instituto y en nuestra comunidad Santiago Galas es para nosotros un orgullo un honor el poder estar en este momento invitando a toda a toda la población de Tequisquiapan de los municipios que son nuestros vecinos para celebrar juntos este este momento de gracia este tiempo de gracia en el cual nosotros escuela católica escuela realmente conformada para educar integralmente a nuestros alumnos nos orgullece y nos sentimos realmente agradecidas con Dios precisamente porque son muchas generaciones muchos alumnos muchos padres de familia y en este momento actual también tenemos ya grandes profesionistas destacadas personas que han salido de nuestro Instituto Santiago Galas el cual tiene como fundamental la formación integral en valores humanos y cristianos los cuales son el soporte el fundamento nuestra base para poder dar a la sociedad personas humanas y cristianas que sean transformadores de una realidad que en este momento está azotando a nuestro país creemos y estamos bien conscientes de que la educación la educación integral es la que va a cambiar a nuestro país están todos invitados a estos tres eventos y al mismo tiempo a unirse a nosotros en la acción de gracias que queremos llevar a cabo por estos 50 años de vida estos 50 años de trayectoria estos 50 años de ayudar a la educación de los niños jóvenes y adolescentes los cuales pues llevarán a cabo esta formación dentro de sus ámbitos personal y sobre todo en la transformación entre la sociedad pues muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes de compartir con ustedes y en nombre de toda la congregación esclavas de la Inmaculada Niña agradecemos a los padres de familia a los alumnos y de forma especial a todos los maestros que han colaborado con nosotros en esta formación integral de los alumnos que han pasado por estas aulas los esperamos a todos con los brazos abiertos esperemos que nos acompañen y muchas gracias por compartir con nosotros esta acción de gracias por 50 años de vida están todos invitados a celebrar junto con la comunidad educativa estos 50 aniversario del Instituto Santiago Galas educar para trascender Instituto Santiago Galas del Instituto de la Iglesia de la Iglesia ¡Gracias!